Con su permiso, compañero presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Desde el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hemos venido impulsando el tema de la pensión no contributiva para las personas adultas mayores, como un derecho universal, por tanto exigible y permanente. Se trata de una medida justa, que reconoce su aportación al desarrollo del país y les devuelve la autonomía y la dignidad que les es negada constantemente. Pero la presente iniciativa, aparte de una consideración más amplia, sostiene que se requiere una reforma de mayor impacto y alcance. México no está preparado para garantizar un envejecimiento digno a las futuras generaciones, porque seguimos tomando decisiones coyunturales, remediales y emergentes, en vez de construir políticas de Estado. Hemos abandonado en los hechos una tarea esencial para la vida del país, como es la planeación a largo plazo de políticas y acciones de gobierno que les garanticen a la población un mejor estado de bienestar social. Necesitamos construir una sociedad más justa y solidaria, una sociedad para todas las edades. Ello pasa necesariamente por adoptar una perspectiva del envejecimiento que nos permita afrontar como sociedad los cambios demográficos que tendrán profundas repercusiones en todos los aspectos de la vida de las personas y las comunidades. No se trata solo de crear programas para un sector de la población, porque el envejecimiento es un proceso que involucra a la sociedad en su conjunto. Todos seremos adultos mayores en un tiempo y otros ya se encuentran en esa realidad. Reconocemos que ha habido avances importantes en muchos asuntos legislativos, en los ámbitos federal y local, pero el tema del adulto mayor sigue siendo un asunto pendiente que solo aparece en el discurso político en la agenda de los partidos o del gobierno. Por eso necesitamos impulsar cambios de mayores dimensiones. Antes de discutir qué programas o qué presupuestos, necesitamos ponernos de acuerdo en lo fundamental. cómo construir desde la sociedad un entorno propicio para que las personas, a medida que envejecen, puedan disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política para que todas y todos podamos envejecer con dignidad. Hace falta mucha sensibilidad entre quienes conformamos las instituciones del Estado, pero también en las familias y entre la población en general. No obstante, reconozco que hay sobre este tema esfuerzos y propuestas muy valiosas de grupos y organizaciones de la sociedad civil que han contribuido a enriquecer con sus experiencias y aportaciones la iniciativa de reforma constitucional que hoy se presenta. Esta iniciativa es resultado del ejercicio de la participación ciudadana de todas ellas, pues una parte sustantiva de su contenido se ha construido con las aportaciones recopiladas en las reuniones que se llevaron a cabo con organizaciones de la sociedad civil organizada de Michoacán así como en el foro Los Derechos de los Adultos Mayores realizada el pasado 22 de febrero en la ciudad de Morelia, Michoacán. Agradezco por ello, como legislador y como mexicano el interés mostrado sobre el tema especialmente de organizaciones como Fundación Nosotros los Jóvenes de Tepustepec Comisión Regional de Derechos Humanos de Ciudad Hidalgo Asociación Internacional para la Protección de los Derechos Humanos y la Vigilancia Permanente de la Aplicación de la Ley Cascadas de Ichaqueo Biopoder de Uruapan Sociedad Mexicana de Derechos Humanos Centro de Investigación y Proyectos Geográficos Centro de Apoyo a la Salud Alternativa Fuerza Migrantes Sin Fronteras Movimiento Unido Mexicano de Zacapu Educación y Servicio Comunitario Mieduca de Ciudad Hidalgo Convive Michoacanos Unidos por la Salud y Contra el Sida Techiquihuasque Nahual Chicaguac Fundación Cultural Ramón Martínez Ocaranza Comisión por la Verdad y la Justicia y el Grupo Petamuti Así como de Académicos Investigadores y Activistas Sociales en Defensa de los Derechos Humanos de la Calidad del Maestro Cuauhtémoc Manuel de Dienein y Cristina Cortés Carrillo, entre otros Con todas estas organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos hemos arribado a una conclusión Hablar del adulto mayor en México es hablar de una realidad de pobreza, desigualdad, maltrato, abandono y discriminación Llegar a esta edad cronológica implica, entre otras cosas ser expulsado del mundo del trabajo de la vida productiva, en el mejor de los casos incursionar en condiciones de precariedad laboral 7 millones de adultos mayores no tienen trabajo 12% de los que sí trabajan no reciben ingresos es decir, en pleno siglo XXI hay adultos mayores en condiciones de verdadera esclavitud laborando jornadas arduas sin salarios, a veces explotados por su propia familia ellos tienen que enfrentar además por su cuenta problemas de acceso a la vivienda luchar porque es una práctica común que nadie quiera dar crédito al adulto mayor cerca de 3.5 millones de personas adultas mayores de 65 años viven en pobreza y más de 800 mil se ubican en pobreza extrema 5.1 millones casi la mitad de la población de esta edad se encuentra en rezago educativo es común que se les niegue la atención médica o que ésta sea de baja calidad y con malos tratos pocos acceden a la atención geriátrica y a la prevención contra enfermedades degenerativas otro grave problema es el de la violencia que también permanece invisible ante las autoridades en México por estudios académicos sabemos que los casos de maltrato duplican el promedio de toda América Latina esta es una pequeña parte de un diagnóstico grave pero más grave es la indiferencia o indolencia de la sociedad y del poder público en nuestra opinión la reforma que aquí se plantea rescate el carácter social y solidario para con la tercera edad como rasgo esencial del Estado mexicano las personas adultas mayores no deben ser abandonadas a su suerte no basta con programas de apoyo condicionados que dependen en todo caso de la voluntad del gobernante en turno por estas y otras consideraciones se plantea reformar el artículo cuarto para señalar que toda persona tiene derecho a un envejecimiento digno, activo y productivo además se hace explícito el deber del Estado de garantizar que en la legislación en la planeación del desarrollo las políticas y los programas públicos se establezca un marco de protección integral y de ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores en esta reforma se propone tomar en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales las inequidades de género el origen étnico y las disparidades regionales asimismo se plantea atender los principios de independencia participación cuidados autorrealización y dignidad que han sido proclamadas al seno de la propia organización de las Naciones Unidas uno de los puntos centrales de la iniciativa constitucional de mérito será el establecimiento del derecho a una pensión alimentaria que será universal esta medida reconoce la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo del país independientemente de su situación laboral hoy en día miles de mujeres que no cuentan con seguridad social encuentran en este tipo de pensiones un merecido ingreso económico igual sucede con adultos mayores del campo o aquellos que habitan en comunidades indígenas todos ellos fueron excluidos en el esquema del Estado Corporativo proponemos establecer la obligación del Estado de promover la inclusión social de las personas adultas mayores y su acceso en condiciones dignas al ámbito laboral la atención de la salud la educación y la vivienda finalmente se busca definir que las leyes establezcan la protección del Estado contra todas formas de abandono maltrato violencia y explotación de cualquier tipo y las sanciones aplicables en dichos casos sabemos que es indispensable generar un cambio cultural en México para arraigar en la sociedad el respeto reconocimiento y aprecio de las personas adultas mayores y una percepción positiva del envejecimiento porque como hemos señalado es un proceso que nos concierne a todos esperamos que con la discusión en su caso la aprobación de esta iniciativa de reforma constitucional podamos contribuir al establecimiento de una sociedad más solidaria más incluyente y sobre todo más responsable con sus adultos mayores por su atención muchas gracias gracias túrrese a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda segunda